Música Hoy vamos a conocer dos empresas de la provincia de Misiones comprometidas desde su origen con la responsabilidad social y con producciones muy particulares asociadas a los recursos naturales. Hablamos de una biofábrica que ofrece a productores agropecuarios posibilidades únicas en la Argentina, disponibles en muy pocos lugares del mundo y de una empresa provincial para la venta de agua envasada cuyas utilidades regresan a la comunidad en obras y servicios. También en Misiones vamos a conocer una valiosa experiencia destinada a formar empresarios, profesionales y funcionarios en RSE con un fuerte acento en temas ambientales. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RSE. Hoy en 40 Minutos de RSE Biofábrica Misiones El primer centro biotecnológico de la región dedicado a la micropropagación masiva de plantas de alta calidad genética. Aguas Misioneras Sociedad del Estado Responsabilidad Social y Ambiental de un importante emprendimiento con proyección hacia el mundo. Posgrado en Responsabilidad Social Ambiental Empresaria Una valiosa experiencia de la Universidad Católica de Santa Fe en su sede de Posadas Y la palabra del doctor Bernardo Klixberg La Universidad Católica de Santa Fe dictó en Posadas un posgrado en RSE con una importante orientación hacia los temas ambientales y específicamente sobre derecho ambiental. Hablamos sobre el porqué de este curso con el rector de la Universidad, Ricardo Rochetti y con el doctor Néstor Cafferata. El tema de los problemas ambientales es evidentemente un nuevo paradigma el cual enfrenta nuestra sociedad particularmente en el caso de Posadas en Misiones esta necesidad se ha hecho patente. Es una provincia rica en recursos naturales que tiene una biodiversidad extraordinaria y que tiene además un desarrollo económico, social es un desafío para la empresa incorporar la variable ambiental al proceso productivo. Las empresas como tales tienen fines legítimos en cuanto a la comercialización y producción de productos de bienes y servicios pero también hay otros fines, otros objetivos que tienen que ver justamente con lo ambiental. Ni más ni menos que lograr el desarrollo sustentable sostenible, duradero el desarrollo económico que al mismo tiempo preserve los recursos naturales. recibir educación ambiental recibir formación e instrucción a nivel de un nuevo desafío que tiene la actividad productiva en términos ambientales que es lograr la sustentabilidad. Por eso se ha organizado este curso con muy buen éxito en donde se ha dado prioridad al tema del derecho ambiental como uno de los aspectos que tienen que ver justamente con la responsabilidad de las empresas tanto de las empresas del Estado como las empresas privadas también. Creada por ley como sociedad del Estado Aguas Misioneras es una empresa en la cual la responsabilidad social está en su esencia y desde su origen. Esto se refleja, por ejemplo, en el destino de sus ganancias que deben volcarse a la comunidad. Dijimos que lo íbamos a hacer y hoy es una realidad. Revalorizamos un recurso que es nuestro. Un acto de soberanía. Agua mineral. Natural. Embasada en origen. Nuestro objetivo inicial. El mercado local. Nuestro límite. El mundo. Sobre estas particularidades de la empresa hablamos con su presidente, Jorge Galeano. Misiones tiene que ejercer la posesión efectiva de un derecho que está declamado. Creo que en ese sentido es la primera provincia argentina que se anima a hacerlo. A Misiones le compete defender su recurso. Pero no solo defenderlo por la defensa misma sino también por el sentido que tiene que tener esa defensa. En primer lugar, preservarlo. No ser una explotación intensiva y que lo degrade al recurso sino que al contrario lo preserve. Pero también las utilidades que se obtengan de esto estén destinadas fundamentalmente a las inversiones en obras hídricas para la población. Que el agua nos ayude a tener más agua. Esta es la idea de Aguas Misioneras y surgió como una sociedad por ley que es una sociedad del Estado y efectivamente la sociedad empezó a trabajar en abril del año 2011. Y hoy ya no pasó un año ya tenemos un producto en las góndolas tenemos una empresa marchando y creo que vamos a llegar muy lejos con esta empresa. ¿Alguna vez oyeron hablar de biotecnología? ¿A qué se refiere este nuevo término? Vamos a conocer la experiencia de una biofábrica en la provincia de Misiones inaugurada en el año 2006 que cuenta con la inversión financiera del gobierno provincial. Conversamos con su gerenta de producción para ver de qué se trata. La biofábrica por definición es un laboratorio comercial de producción de plantas y fuimos creados para producir plantas para la provincia para enriquecer y mejorar el insumo principal de los productores agropecuarios que es el plantín el objetivo es sanearlo y disponibilizar la mejor genética para los pequeños productores. Las especies que producimos en biofábrica principalmente son caña de azúcar estevia, banano, ananá, mandioca muchas especies ornamentales principalmente orquídeas tenemos un programa de especies medicinales nativas de la provincia y de forestales nativas. Y las principales ventajas que tiene el productor al usar nuestra planta es en principio la sanitaria se hace diagnóstico molecular de enfermedades o sea, tenemos un banco de donantes de plantas madres que son las que arrancan todo el proceso de propagación y ese banco se diagnostica o sea, la planta enferma se elimina la planta sana sigue en carrera y es la que dona los brotecitos para arrancar la reproducción en el laboratorio. No podemos negar que este es un producto caro digamos, por toda la tecnología que tiene atrás y por la cantidad de operarios que lleva todo este proceso ¿cómo hacemos para incluir a un pequeño productor que por ahí no tiene recursos para que él pueda acceder a este tipo de plantín tecnológico de punta que no existe en muchos lugares del mundo y en Argentina digamos, en ningún otro lugar? El Ministerio del Agro y la Producción entrega créditos donde el crédito es el plantín el productor arranca su producción cosecha y con la cosecha por ejemplo en el caso de caña de azúcar cuando entrega la cosecha al ingenio ahí se descuenta una parte de lo que sería el crédito que se entregó. Responsabilidad Social Empresaria y Gestión Ambiental ¿cómo se vinculan? ¿cuál debe ser el compromiso de una empresa ante estas cuestiones? Nos responden el doctor Néstor Cafferata y el director del posgrado de Responsabilidad Social Ambiental Empresaria doctor Horacio Alessandría. Cuando hablamos de responsabilidad social hay muchas definiciones pero hay una que dice que es una forma de gestión de manera ética donde la empresa debe pensar sus relaciones no solo con el accionista que tenía que ver con la generación de valor económico sino que hay que pensar la relación de la empresa con los restantes grupos de interés o interlocutores para generar lo que denominamos valor social y valor ambiental. o sea, hay que pensar en esta triple generación de valor de modo tal de que si los tres actores asumen la responsabilidad social como corresponsabilidad social está claro que los efectos de sinergia que van a lograr son muy importantes. lo que nosotros predicamos a partir de la idea de la responsabilidad social de la empresa por la gestión ambiental es hablar de la actividad productiva hoy la actividad productiva hoy no se puede desarrollar si no es en términos de desarrollo sustentable la empresa que no adhiera a los estándares de producción de defensa del medio ambiente o en defensa del medio ambiente o que no adopte criterios de eficiencia económica ambiental es decir con respeto por el desempeño ambiental va a quedar fuera del mercado es una cuestión también económica la idea es cómo seguir haciendo el negocio en el cual yo estoy pero además de la generación del valor económico pensar en el valor social por lo tanto pensar en estrategias de inversión social y cómo generar también valor ambiental me parece que ese es el desafío y creo que ese es el camino que hay que empezar a transitar que de hecho hay muchas empresas que ya están y hay que seguir trabajando en el tema muchas veces hablamos en este programa sobre la necesidad de que las empresas presenten un balance social ahora bien ¿qué participación puede tener un profesional de ciencias económicas en la elaboración de estos balances? la incorporación de esta nueva materia en la responsabilidad social empresaria en nuestro consejo nace como una necesidad de desarrollar otras actividades aparte del objeto principal que es el control del ejercicio profesional con el desarrollo de estas actividades uno de los temas que apareció es la responsabilidad social empresaria con su correspondiente balance social por lo tanto el consejo está realizando una serie de actividades para promover esta materia como una nueva salida laboral para la matrícula y que encuentra inserción en la comunidad la federación argentina de consejos profesionales de ciencias económicas hace más o menos unos dos o tres años que consideró que el trabajo digamos en balance social era incumbencia en parte de la profesión de ciencias económicas sobre todo en lo que es auditoría si bien considera que es un trabajo multidisciplinario porque hay varias áreas que es muy difícil de que la profesión las pueda abordar el desafío de instalar el balance social en las empresas es grande porque como no es un tema que está muy difundido no lo ven como una inversión entonces es muy difícil que incorporen el balance social por ahí sobre todo acá en Misiones están de a poco incluyendo prácticas de RCE dentro de sus empresas y las empresas grandes si ven la importancia del balance social sobre todo porque como ya tienen una mirada internacional ven que es necesario porque a nivel internacional ya está muy difundido la biofábrica es un ejemplo de empresa comprometida con la responsabilidad social una forma de reflejarlo es a través de su trabajo con las orquídeas planta emblemática de la provincia se trata de una labor que incluye importantes facilidades a los pequeños productores y capacitación para las comunidades aborígenes con el fin de evitar su extinción en el caso de las orquídeas que es un producto muy importante sobre todo por la zona donde estamos acá como que la orquídea es la escarapela de todos los misioneros trabajamos con los productores orquidiófilos nosotros reproducimos especies de orquídeas nativas que ellos mismos seleccionan incluso estuvimos trabajando en una aldea guaraní donde el cacique participaba en la selección entonces ellos nos traen las cápsulas las semillas de las orquídeas nativas nosotros hacemos la reproducción a gran escala en muy poco tiempo y les entregamos a los productores las orquídeas in vitro y ellos mismos las aclimatizan las justifican las hacen crecer y las venden ahora lo mismo para que ellos no tengan que pagar el precio de un plantín alto para poder arrancar a escala tenemos un financiamiento del CFI donde el CFI nos paga las plantas nosotros les damos las plantas a los orquídeófilos hasta que a ellos les empiece a cerrar el ciclo de los 3-4 años que tardan en producir esa planta para la venta y ya puedan empezar a pagar ellos el plantín el problema que había con las orquídeas acá era que al haber tanto turismo muchas de las comunidades aborígenes hacen una extracción de las orquídeas del monte y venden en la ruta a los turistas que pasan esa extracción es muy fuerte muy intensa entonces están desapareciendo muchas especies de orquídeas nativas conservarlas en el hábitat donde están es muy difícil por esta extracción que hay entonces las reproducimos y las tiramos al mercado para que haya un montón de oferta de orquídeas nativas y que baje un poco esa presión sobre el monte y con las comunidades aborígenes lo que estuvimos haciendo es enseñarles a viverizar las orquídeas entonces ellos abren una parcela dentro del monte y ellos mismos las crían y las viverizan ¿por qué es tan importante un posgrado en RCE con énfasis en lo ambiental como el que organizó la Universidad Católica de Santa Fe en Posadas? ¿cuáles fueron sus efectos o aplicaciones concretas? nos respondieron el director académico y la coordinadora del posgrado hay que contextualizar creo en estas regiones también ¿no es cierto? estamos ubicados en la región NEA que es una región con indicadores de desarrollo económico o desarrollo humano bajos entonces es fundamental incorporar la temática de responsabilidad social empresaria ya que es una herramienta fundamental de desarrollo armónico sobre todo en estos lugares donde hay pequeñas y medianas empresas además de algunas grandes así que hay una tarea muy grande en todo lo que es formación de recursos humanos por eso surgió este posgrado de responsabilidad social empresaria pero por el contexto de la provincia un contexto de recursos naturales y la especialización de la facultad en derecho ambiental es que el posgrado tiene un énfasis un punto de mayor énfasis en lo que es responsabilidad ambiental en lo que tiene que ver con el curso de posgrado en sí diría que hay dos objetivos centrales por un lado darle a los que cursan una fuerte capacitación desde el punto de vista del teórico y un segundo objetivo es que y así se aprueba el curso con un trabajo monográfico del alumno que generalmente los alumnos o los destinatarios de este curso son empresarios gerentes tanto del sector público como del sector privado entonces la idea es que ese conocimiento teórico que el curso le da lo apliquen a su empresa a su organización de modo tal que la organización que toma la decisión de capacitar a su gente tiene en el trabajo que hace quien ha mandado para capacitarlo un primer producto para poder implementar acciones de responsabilidad social concretas en su organización a partir del estado en el cual se encuentra la organización que obviamente puede que sea dispara hay empresas que a lo mejor ya están trabajando otras que están empezando pero lo importante es que tengan un primer producido para poder tener acciones concretas en su empresa en el programa de hoy repasamos una serie de acciones de distintas empresas vinculadas a la RCE para hablar ahora sobre responsabilidad social desde el estado contamos con la palabra de un referente en estos temas nuestro colaborador habitual el doctor Bernardo Klisberg ¿Cómo definiría usted la responsabilidad social desde el punto de vista del gobierno? El gobierno tiene la responsabilidad de empoderar a la población para mí ese es el punto central de que la población cada vez tenga más base en términos de educación de salud de nutrición de cultura el tema que mencionamos antes de capacidad de participación como para que sea cada vez más la dueña de su destino esa es la mayor defensa que pueden tener modelos exitosos como lo que se están desarrollando en el sur actualmente en Brasil en Argentina en Uruguay en Paraguay una población empoderada porque una población empoderada es una población que va a ser una garantía muy firme de que se trabaje para ella entonces la política pública meta central educación salud posibilidades de trabajo etcétera con el objetivo de empoderar finalmente a la población los estudiantes chilenos lo dijeron muy lindo exigían que haya recursos que la educación sea gratis ahora en Chile es imposible estudiar en la universidad como legado de Pinochet si no se tiene mucho dinero tenían un lema central decían un pueblo educado jamás será explotado empoderando ahí los modelos de cambio funcionan aguas misioneras sociedad del estado capta envasa y comercializa aguas subterráneas y del acuífero guaraní una de las reservas de agua potable más importantes del mundo el presidente de la empresa nos habla sobre la responsabilidad social de la compañía y sobre el destino de sus utilidades lo primero que estamos haciendo es una empresa muy nuevita pero fíjense que lo primero que tenemos que destacar es que la responsabilidad social de la empresa está en la misma ley y por otra parte esa ley es la que determina esa responsabilidad nosotros existimos con una finalidad que es volcar nuestros recursos a la misma sociedad para que tenga bienes que mejoren su calidad de vida y que lo haga de manera racional sustentable y adecuada al medio ambiente lo que nosotros queremos probar de misiones es que la provincia de su estado tiene la capacidad de generar una empresa que sea competitiva que luche con las mismas reglas del mercado no queremos ningún privilegio pero que realmente sea eficiente ¿por qué? y porque el objetivo de esto no es el lucro en sí eso es lo que hay que entender es decir cuando hablamos del lucro no lo ponemos como un fin empresarial sino como un medio para que los pobladores de misioneros habitantes los misioneros tengan acceso a agua botable lo que queremos es obtener recursos para financiar esas obras porque si no vivimos pidiendo prestado o vivimos no haciendo obras que la gente necesita ahora si podemos hacerlo con sensatez con racionalidad defendiendo nuestro producto también y también nuestro medio ambiente bueno creo que se cierra un circuito virtuoso y por eso es tan importante el rol que tiene la provincia de Misiones en esto FONRES presenta la primera revista sobre RSE ¿sabes que es la RSE? es responsabilidad social empresaria y vino para quedarse ya no se trata de dar lo que nos sobra sino de construir un compromiso genuino entre el Estado la empresa y la comunidad en la búsqueda de una sociedad más justa conseguí todos los meses la revista FONRES con todas las novedades sobre RSE y los artículos del doctor Bernardo Klixberg suscríbete y obtené importantes beneficios en www.fonres.com ahora podés informarte sobre contenidos socialmente responsables retomamos nuestra charla con la gerenta de producción de la biofábrica donde más impacto hubo hasta ahora fue en el sector de la caña azúcar porque bueno los aumentos de rendimiento fueron abismales el promedio en la provincia es de 30 toneladas por hectárea y los que plantaron vitroplantas haciendo las cosas bien llegaron a 120 toneladas por hectárea a partir de este año nos estamos haciendo cargo de ampliar la cuenca cañera donde vamos a estar plantando 150 hectáreas de semillero de vitrocaña y mil hectáreas de caña digamos convencional para aumentar la materia prima que sale al ingenio que nos hayan asignado eso para nosotros es como la oportunidad de que el impacto en la provincia ya sea como algo más más grande ahora que los productores ganaderos puedan tener más cabeza de ganado porque tienen solucionado el tema del alimento invernal también es como un impacto importante el posgrado en RCE tuvo una importante convocatoria y repercusión estos son algunos de los testimonios de lo que dejó el curso que seguramente tendrá nuevas ediciones en distintos puntos del país es importante destacar que hubo participación de distintos tipos de profesionales y empresarios eso significó para el posgrado un desafío en lo que es la formación tenemos 10 horas destinadas a que quienes cursen el posgrado entren en contacto con la realidad local empresas que están un poco más avanzadas que tienen casos de buenas prácticas para mostrar el sector público del lugar donde estemos dando el curso que también cuenta su experiencia y lo que está haciendo las organizaciones gremiales empresarias que también tienen un aporte y hacen lo suyo en materia de capacitación ONG el cierre del posgrado es un taller donde cada uno de estos actores va a contar su experiencia un caso de una buena práctica y siempre apelamos a los casos locales como una forma de mostrar a quien está haciendo el curso que lo que por ahí parece lejano o parece que no es aplicable a su empresa tiene en un vecino en otra empresa de la zona un caso concreto de aplicación proyectos para aplicar sobre lo que he aprendido con responsabilidad social son muchos desde ya desde el estado he presentado mi monografía consistió en una reforma de la ley de contabilidad provincial donde se incorpore la obligatoriedad que el estado confeccione los balances sociales y eso implica mejorar la normativa para que se elabore que se confeccione y este es una forma más amplia más transparente de rendición social ya sea a la sociedad misma como a las entidades que son las que deben controlar y evitar ese balance social fue un proceso vivieron un proceso de reflexión yo creo que sobre todo en los empresarios que venían en forma un poco dudosa con qué es esto de la responsabilidad social y finalmente terminaron entusiasmados implementando y esa muestra de los casos concretos de mejoras y de implementación en sus empresas es lo que realmente nos llena de satisfacción hoy conocimos algunas formas de compromiso con la responsabilidad social a través de empresas provinciales en misiones y también una experiencia educativa de formación de empresarios dirigentes y profesionales en RCE todas estas actividades deben complementarse como dijo el doctor Bernardo Klisberg con una firme política pública destinada a beneficiar a la población gracias por acompañarnos nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE de RCE de RCE ¡Gracias!